Soledad Conjunta de San Pedro y San Pablo Apóstoles Hoy bendecimos a nuestro Dios por Pedro y Pablo, pilares de la Iglesia Católica. Estos apóstoles fueron llenos del Espíritu Santo y dieron testimonio de Cristo con su vida, con su palabra y su ministerio en la formación de comunidades cristianas. Al honrarlos nos unimos a las intenciones de nuestros obispos, quienes continúan hoy con la labor por ellos iniciada. Los apóstoles Pedro y Pablo, quienes vencieron las vicisitudes, se mantuvieron firmes en su convicción de anuncio del Resucitado, el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Cada 29 de junio, en la solemnidad de San Pedro y San Pablo Apóstoles, recordamos a estos grandes testigos de Jesucristo y a la vez hacemos una solemne confesión de fe en la Iglesia Una, Santa, Católica y Apostólica. Ante todo, es una fiesta de la catolicidad. Pedro, el amigo frágil y apasionado de Jesús, es el hombre elegido por Cristo para ser la roca de la Iglesia. Así pues bien, Pedro aceptó con humildad su misión hasta el final, hasta su muerte como mártir. Su tumba en la Basílica de San Pedro, en el Vaticano, es meta de millones de peregrinos que llegan de todo el mundo. Pablo, el perseguidor de cristianos, que se convirtió en apóstol de los gentiles, es un modelo de ardoroso evangelizador para todos los católicos, porque después de encontrarse con Jesús en su camino, se entregó sin reservas a la causa del Evangelio. Hagamos oración. Padre Dios, te pedimos para que sigas sosteniendo a la Iglesia con la voz de tus apóstoles, para que se mantenga fiel al mensaje de la Buena Nueva que ha recibido, y se extienda por todos los rincones de la tierra. Señor, escúchanos. Padre, mire con benevolencia al Papa Francisco, a nuestro Obispo electo Sergio Pérez de Arce Arriegada, y a todos los pastores, para que, animados por la vida e intercesión de Pedro y Pablo, sean ejemplos de fidelidad. Escúchanos, Señor. Padre amoroso, atiende las oraciones de tus fieles, de nuestro país y del mundo entero, para la erradicación de la pandemia. Porque unidos en la fe, el amor, la justicia y la verdad, lograremos con tu ayuda salir adelante. Señor, escúchanos. Padre bueno, sostén con tu amor y misericordia a nuestra comunidad octaviana, para que por la intersección de San Pedro y San Pablo, crezca en caridad y conocimiento de tu nombre. Señor, escúchanos. Estimada comunidad octaviana, reiteramos la invitación para unirnos este lunes 29 en la misa que transmitirá Radio El Sembrador a las 12 del día. Muchos saludos.